porque en general, en todos los cursos en facultad, pocas veces se ven los edificios o las conformaciones que proyectamos desde la experiencia de la vivencia espacial y del interior, porque para que haya un interior y haya un exterior tiene que haber un límite, y esos límites, bueno, por ejemplo, yo les voy a preguntar, que ustedes no me lo van a poder responder, ¿qué diferencia hay entre un vacío y un espacio? O cómo un espacio se puede, ah, tienen dudas, anotas en el curso y capaz que lo aprenden, y si no, se quedarán con la duda. Si las condiciones en que nosotros habitamos, pocas veces las estudiamos en facultad, ¿y cómo hacen esos límites, esos contenedores, cómo hacen a nuestra experiencia? Porque si hay una cosa fundamental en el tema de la arquitectura de la interioridad, la exposición y la escenografía, son nuestras sensaciones, son nuestras experiencias. Y lo que exploramos en este curso es cómo eso se produce, y cómo nosotros podemos intentar estimular, producirlo, ¿está? Es eso lo que hacemos. En realidad, lo que... y además hay otra cosa en particular, que en general, cuando vamos a trabajar sobre un tema en el que hemos concurrido poco, queda a la vista nuestro instrumento, los instrumentos proyectuales, ¿está? Y lo que hemos aprendido en estos años es que en realidad sirve para revisar el instrumental proyectual que tienen y calibrarlo y ver cuántas cosas les hacen falta comprender para poder proyectar, y que en realidad han quedado camufladas en las respuestas, en cierta forma, algo mecánicas que han hecho sobre la arquitectura hecha desde afuera. O sea que es una especie de prueba nueva de los conocimientos que ustedes tienen sobre el proyecto y la producción, que creo que podríamos decirle, de una nueva o una sensibilidad sobre las condiciones espaciales que nos han permitido hasta el momento explorar, encontrar dentro de ustedes una visión diferente de la arquitectura. Eso básicamente es lo que hacemos. En realidad, no importa si lo hacemos sobre el ejercicio en sí, lo único que intenta es focalizar determinadas condiciones, ¿está? Y vamos... podría ser sobre una escenografía, nunca hicieron una escenografía en su vida, imagino. Y, por ejemplo, en una escenografía hay que trabajar con la sensibilidad y la comprensión y la interpretación. O sea que hay que poner en juego unos alimentos proyectuales que no son los que usan usualmente. Digamos, el curso explora esas condiciones, siempre y cuando ustedes se lo permitan, ¿no? Que es un arduo trabajo. En ese sentido, es una oportunidad de ver la arquitectura desde otro lugar. Pero un lugar tan válido como cualquier otro. Y explorarlo. Es eso. No sé si alguien quiere hacer otro tipo de pregunta. A ver, por favor, ayuden un poco. ¿Qué entienden que es un mueble? Usan muebles, ¿verdad? O en sus casas tienen un colchón en el piso. Dale, Maylen, que sos la única que me ayuda. Dale. Un tipo de bien que se puede mover. Un tipo de bien móvil. Algo que se puede poner dentro de la casa, que se puede sacar, que se puede modificar. Bien, la palabra viene de ahí. ¿Pero qué más es? Cumple una punción. Sí, ¿qué más? Seguí, sigan. No, el que está hecho para la comodidad del ser humano. Entre todos. Mirá que hay unos muebles súper incómodos, ¿eh? Bien, ¿qué más? O sea que es un objeto que es móvil, mejor dicho, lo dije yo. Es un objeto que es móvil, que tiene una función, que se supone que debería darnos confort, ¿no? ¿Confort en qué? A ver, María. En su uso. En el caso de que sea un mueble en el cual lo usás, porque si es un mueble en el que guardás cosas, mucha comodidad. Ahí está. ¿Para qué usamos los muebles? Bien, María. ¿Para qué usamos los muebles? Para organizar cosas, para guardarlas, para tenerlas ordenadas y encontrarlas después. O para, tipo... ¿Qué mueble te dice? ¿La cama te dice? ¿La mesita de luz te dice cómo organizar tu vida? No, o sea, digo, hay muebles que se usan para eso, pero después hay otros muebles que los usamos directamente nosotros. Bueno, depende del diseño. Hay diseños que son muy sugerentes. ¿Depende? Depende del diseño también. Hay diseños que son muy sugerentes y te indican muchas funciones. Ah, bueno, mirá, acá entró. Mirá la palabra que entró acá. Demoramos 13 minutos sin llegar a la palabra diseño. Porque los muebles los diseñamos. Ahora, ¿cómo se diseñan los muebles? ¿A partir de qué? Y normalmente a partir de estudios, a partir de la experimentación, a partir de diferentes estudios analógicos de la anatomía humana. Hoy en día incluso se podría diseñar... A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Quién sos? Dale, volví. Y esos objetos de esa interioridad nos permiten desarrollar la vida. Si no hay cama, bueno, no hay descanso. ¿Verdad? O sea, que encontramos que hay una arquitectura, hay una envolvente, hay una experiencia de la envolvente desde el interior, y hay unos objetos que permiten esa experiencia. Y esos objetos emanan. Emanan función y emanan más que función. Emanan la idea de comodidad, o nos permiten que eso suceda, y muchas cosas más. Y es eso lo que intentamos explorar en el curso. Muchas veces puede calificar también el espacio, ¿no? Con respecto a su ubicación, su tamaño. Muy bien, demoramos 18 minutos en calificar el espacio. Ahí está. O sea que, mirá lo que apareció. Empezamos, empezamos tontamente diciendo que había unas cosas que eran móviles, y ahora, 18 minutos después, imagínate después de un curso. 18 minutos después, nos hemos dado cuenta que pueden calificar. ¿Qué querés decir cuando decís calificar? Porque le dan un valor determinado o indeterminado al espacio, en función de la cantidad de mobiliario, o de muebles, si son las palabras que se ven usando, el tamaño de los mismos, la ubicación, y demás. Todo lo que dijiste está bien, lo que no me gusta es la palabra calificarlo, porque suponete un espacio que mide un metro y medio de alto y cien metros de largo, ¿no? No hay mueble que te lo haga vivible, ¿no? O sea que, en realidad, lo que hacen los muebles, sí, dan sentido a ese espacio. Si encontrás un salón, que hay una mesita y cuatro sofás, tiene una forma de utilizarlo. Si encontrás un gran salón y hay una cama en el medio, hay otra, ¿verdad? El espacio es el mismo. O quizás el vacío. Eso es lo que intentamos comprender a través de los ejercicios en el curso de temas específicos. Eso es lo que intentamos hacer. que en facultad se hace poco, damos por sentado eso, pero en realidad, en una charla de 15 minutos, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas asociadas, y que son importantes para la vivencia de ese espacio, y que no las estudiamos nunca. hola, ¿están ahí? Sí, sí. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Qué horario tiene PTE? Martes y jueves, de 10 a 12. Sí, 10 y media a 12. Ah, perdón, 10 y media a 12. ¿Y es individual? A ver, ¿por qué haces esa? Te lo pregunto de verdad. ¿Por qué haces esa pregunta? En realidad es para organizarme con mi compañera de los otros talleres, a ver qué onda. Pero, o sea, me vendría bien cualquiera de los dos. Decime, suponete que vos querés aprender a manejar. ¿No? Y vas a dar el examen de manejo. ¿Vas con toda la familia? ¿Vas con toda la familia? No sé por qué pensás que esto podría ser diferente. No sé. ¿O el examen de matemáticas o estabilidad? ¿Vas con tu compañero? ¿Por qué esto debería ser diferente? Pregunto. Para nada. En realidad es como se manejan muchos talleres y por eso... Bueno, es diferente igualmente, ¿no? A ver, escucho. Si bien, es como decís vos siempre, digo, ya estoy acostumbrada diciendo tus charlas y vos siempre decís que el título te lo dan a vos y demás, creo que la arquitectura no es algo para hacer en soledad. Podría ser muy crítico y preocupante hacerlo en soledad. Sin duda, estudiarlo es diferente. Estudiarlo y de manera individual uno aprende de manera diferente, pero compartiendo los conocimientos también se aprende y se involucran diferentes cuestiones que de manera individual y de manera grupal creo que es diferente. No creo que sea malo o bueno, particularmente. me parece que son diferentes formas de aprenderlo. No veo qué contradice, qué. que tú hagas un trabajo que ni dudar no veo porque todo eso que decís no suceda. Por eso existe el taller. Si no existiera el taller sería como una materia cualquiera y presentarías una prueba a fin de curso. El taller es un lugar, bueno, no es contradictorio. El taller es un lugar eminentemente de encuentro, de debate, de discusión, de compartir conocimientos. Los docentes, un docente comparte sus conocimientos. En realidad ni siquiera eso. Un docente lo que hace es explorar los conocimientos porque el problema no es el proyecto, es una praxis que necesita forzosamente de ser practicada. Es como andar en bicicleta. Y necesita la experiencia de cada uno de los individuos. Que el proyecto es un trabajo. Cuando se dice que el proyecto y la arquitectura es un trabajo colaborativo, se refiere a los modos de desarrollo del trabajo que eminentemente es colaborativo. Trabajamos con ingenieros, con técnicos, con artesanos e intentamos coordinar todo eso y aprendemos a medida que lo vamos desarrollando, por supuesto. Pero hay una experiencia que hace al proyecto que no debemos que no debemos apropiar y experiencia. Nada niega, por supuesto, el grupo existe. El grupo es el trabajo cotidiano del taller. Es la razón del taller. Compartir los pensamientos, las ideas es el corazón por la cual deseamos esta moda de aprendizaje de la arquitectura que ha sido insustituible. En realidad, la pandemia nos ha servido para darnos cuenta de que hay instrumentos que pueden colaborar a esta idea pero que no pueden satisfacer la experiencia del grupo. Justamente. No es contradictoria. Para nada. O sea, en realidad básicamente quería decir eso con una mayor dificultad. Pero lo que digo es que me parece que hay dos niveles de grupo. Una cosa es el grupo general en donde discutimos todas las ideas en un ámbito como el taller tanto con docentes y alumnos y eso está muy bien y otro grupo también puede ser de a dos, de a tres, no sé, X, donde se generan otro tipo de institución. Es una praxis. No. No. No seas un proyecto entre dos para registrar y mostrar los aprendizajes que has registrado. Trabajás con tu compañero por supuesto pero tú tenés que enfrentarte solo al problema de producir un proyecto. ¿Está? Además, es diferente. Ustedes tienen que distinguir el proceso de los aprendizajes y el proceso de la producción profesional. Son dos momentos diferentes. No es lo mismo. Si en la facultad exigiéramos a los alumnos un desempeño profesional estaría realmente mal. Y los ejercicios se hacen en conjunto, se hacen muchos trabajos en grupo porque funciona eso que tú muy bien decís que es el intercambio de ideas varias miradas sobre el mismo objeto que permiten enriquecer su conocimiento y el ejercicio. pero el ejercicio es necesario internalizarlo y esa experiencia es insustituible. No hay nada que pueda sustituir a la experiencia vivida individualmente. ¿No? Eso no... Pero te lo vuelvo a decir el taller es un lugar de compartir por supuesto. La única cuestión es acerca de... Pero el taller también es un lugar de aprendizaje y de evaluación de esos aprendizajes. Ustedes tienen que considerar obviamente digo para ustedes la evaluación y lo comprendo es la nota que sacan pero para nosotros es verificar el nivel de apropiación de los instrumentos puestos sobre la mesa. ¿Comprender? Y a veces ustedes lo han vivido más de una vez hay gente que ha venido a decir ah no pero yo o lo dicen veladamente yo trabajé un montón y hay gente en el grupo que no ha trabajado. ¿No? O sea que en realidad sería deshonesto de mi parte si yo no les dijera que entiendo que hay etapas del trabajo que se hacen conjunto y hay ejercicios que se hacen en forma individual. porque son los que te permiten confrontarte contigo mismo y tus capacidades. Es esa forma es una forma que tenemos los seres humanos de plantearnos desafíos y apropiarnos de ellos. ¿No? Es en ese sentido entiendo tu preocupación Gastón y creo que es una leve confusión pero el tiempo lo dirá capaz que un día ves las cosas en forma diferente y sería deshonesto de mi parte yo no les voy a decir una cosa para que ustedes se anotan en el curso eso es algo que yo jamás haría porque les tengo un gran respeto y cariño a los estudiantes y además como cada vez que hago un curso aprendo un montón con mis compañeros estudiantes me parece que ser honesto es lo mínimo que yo puedo hacer con ustedes pero además lo digo con total convicción que es lo mejor para ustedes o sea que para redondear y cerrar la lista como no leo bien maicien el trabajo es en parte en grupo y las entregas son individuales ¿Algo más? el curso tiene cinco o seis instancias cada una merece una evaluación y si son seis instancias el que no cumpla con una pueden dejar de cumplir con una si no cumplieron con todas las instancias no pueden entregar porque el trabajo necesita de concentración y producción para poder realmente encontrar estos contenidos ¿Está? ¿Franco? Sí pero miren que no es tan terrible no es que la gente no viene a sufrir al curso que yo sepa respecto al segundo semestre que es lo que a mí puntualmente me interesa más no sé si se podrá ahondar un poquito más en cómo va a ser el programa del proyecto o la idea que tiene en el segundo semestre si el primer semestre vamos a trabajar sobre porque ¿qué sucede? primero vamos a tener que comprender de qué se trata el proyecto de la interioridad de la arquitectura desde la interioridad ¿está? eso nos va a exigir un un tiempo de reflexión vamos a hacer unas lecturas y a partir de esas lecturas vamos a discutir de qué se trata esto intentar comprender y después vamos a hacer entonces el trabajar sobre la arquitectura sobre el habitar doméstico parece un tema una forma bastante próxima para poder encontrar el sentido de la arquitectura desde la interioridad en el segundo semestre si alguien va a querer continuar podríamos mirar esta forma de producir arquitectura de otro lugar y vamos a explorar los espacios de la exposición o la escenografía ¿está? no tengo claro veré cómo va el primer semestre digamos para descansarnos totalmente de los lugares comunes que hemos trabajado siempre ¿no? y si es el espacio expositivo es el espacio desde el espacio que sirve para mostrar una serie de objetos ver cómo se produce esa interfase entre los usuarios y la y los objetos o en una cosa más abstracta que es la escenografía que es comprender un 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 tipo de arte que es un arte que puede ser integrado por la arquitectura que puede ser el cine o puede ser el teatro y cómo podemos hacer la ficción del espacio que es muy interesante porque una cosa es hacer el living de una casa y otra cosa es hacer la ficción de ese living ¿entendés? así posiblemente hagamos como ahí se ha mostrado una librería o algo por el estilo que es un lugar de comercialización de objetos quedan tres minutos ¿alguien quiere preguntar algo más? no se recomienda hacer el segundo semestre sin antes haber hecho el primero no, no hay problema no hay problema no hay problema en el chat un compañero dijo que se le cortó y que no llegó a escuchar si era individual o grupal el trabajo es en grupo y la entrega es individual para decirlo sintéticamente buenísimo gracias vamos por favor bueno chicos este que tengan buen año si nos volvemos a encontrar buenísimo y si no también este ejerzan su capacidad de crítica y construyan sus carreras porque son universitarios las carreras su formación depende de ustedes no de nosotros de ustedes ¿está? les mando un abrazo grande y hasta pronto un abrazo ¡Gracias!